Hola amigos, se ha acabado este día 4 del European Poker Tour aquí en Barcelona y estamos con Bram Hamrich, que es el jugador holandés que ha acabado el líder de la jornada a falta de 25 jugadores. Bram, congratulations. So far so good. Gracias a todos. Sí, ha sido un día increíble. Hacé mi camino de 400k a 4 millones. Si no estoy mal, te viste aquí, gracias, te viste de un satélite y ahora estás luchando por 1.2 millones. ¿Qué piensas? No me acuerdo que es 1.2 millones. No me pienso ni sobre el dinero. Solo jugaré el juego y me intento ganar y ser el último. No me pienso ni sobre el dinero. No me pongo ni sobre el dinero. Solo voy a mirar cuando el torneo esté terminado y luego veré. ¿Es correcto? ¿Es un satélite 4 euros? ¿Lo has empezado? Sí, he cualificado por un satélite, 82 euros. Ah, 82 euros. Sí, 82 euros. No es otro 1 euro, 82 euros. Pero, sí, 82 euros, ganas de 5.3k y ahora estás aquí, así que es increíble. Bueno, Bram que nos cuenta que vino aquí clasificado a través de un satélite en Pokerestass.com de 82 euros o dólares? De 82 euros. Ok, de 82 euros, consiguió un paquete de 5.300 euros para venir aquí a Barcelona a jugar al EPT y ahora está luchando por 1.200 euros. Algo que no mira, no está mirando a qué aspira ni qué tiene asegurado. Es algo en lo que no se quiere fijar ni siquiera en lo que tiene ahora de puntos. Bram, ¿tienes la entrada para el EPT Barcelona o para cualquier EPT? No, no, no tengo la entrada para el EPT Barcelona, pero es una coincidencia que es Barcelona. En ese momento, solo quería calificar para una gran torre, una EPT torre. Y Barcelona fue la primera en línea, por lo que es Barcelona, es una coincidencia. Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, casi 1.500 jugadores. Y ahora estás en el equipo de líder, con 25 restos. Tomorrow será un día difícil, porque jugarás hasta la final tabla. Un saludo, más o menos 4.4 millones. ¿Cuál es tu expectativa para el mañana? Creo que será muy difícil, los jugadores que me dejaron ahora, son muy buenos jugadores. Hoy también jugué con muy buenos jugadores profesionales jugadores. Sin duda, será muy difícil, pero voy a jugar mi mejor jugador, intentar hacer buenas decisiones y veremos dónde termina. Vamos a ver. Bueno, nos dice que mañana va a ser un día muy duro, muy largo, hay muchísimos buenos jugadores, va a intentar desempeñar su mejor póker y veremos qué pasa. Bram, última pregunta. En un punto del torneo, casi salisteis. Tienes un rey en el río, y luego regresas de nuevo. ¿Qué piensas en el momento en que tu abierta te mostró dos paradas? Tienes dos paradas con un buen jugador, pero no es suficiente. Sí, esa fue la única mano donde me metí con la peor la mano. Y toda la torre no estaba en esa situación. Pero pensé en la mano y no lo metí en tripes. Lo metí en ace-jack, eso sería una opción, pero pensé que si hubiera todo en el accedería en ace-jack, yo en su posición. Tienes dos paradas, no le metí en 10 jacks, y me sentí muy mal cuando mostró sus guardias. Sí, claro. Sí, claro. Yo estaba casi estando y saliendo. Y te dijiste que le hubiera disculpido, disculpido. No, no le hubiera disculpido después de que el rey salió. Después de que me salió el rey. Y luego le hubiera disculpido a la tarea, porque era una pota de cuatro millones. Él estaba bastante calmo cuando el Kino apareció, no se mueve. Sí, pero probablemente tiene esta experiencia más o menos. Sí, él estaba muy calmo. Tenía más de 1 millones, así que sin duda va a hacer un buen trabajo. Pero sí, me sentí un poco triste para el equipo. Es un poco malo. Felicitaciones, hasta ahora es muy bien. Hoy te veré aquí en Barcelona, en día 5, hasta el final de la mesa. Espero que te veré en la mesa final de la mesa mañana. Muchas gracias. Buena suerte. Buen kicker para él. Buen kicker, no lo suficiente. Consiguió el rey en el river. Eso fue lo que le mantuvo en el torneo. A partir de ahí no paró de escalar posiciones. Ya lo veis, ha acabado como chip leader. Desde un satélite de 82 euros, aquí lo tenemos. A falta de 25 jugadores, luchando por 1.261.000. Mañana, como ya sabéis, 12 del mediodía. Último día antes de que llegue la mesa final. Volveremos aquí con nuestra cobertura de este EPTV de Barcelona, el Main Event. Y también seguiremos un ojo bien de cerca al High Roller que detrás de esta cámara se está disputando con unos cuantos jugadores españoles todavía en liza. Suerte a todos ellos. Nos vemos mañana. Hasta luego.